Ya han pasado casi más, va, cinco meses y seguimos, firme, como dijo uno como rulo de estatua, firme ahí trabajando y bueno, estamos principalmente con cuatro casas, hoy nosotros como Iglesia Alfaro, más allá de que estamos con estas diez también, que llevando, la otra vez nos donaron, dejé luz, toda electricidad para las teclas de luz, los puntos, los tomas, algunos focos, la verdad que bastante trajeron de Buenos Aires, una ferretería y bueno, estuvimos repartiendo a varias de las familias, también estuvimos haciendo con la máquina, ya hicimos en cuatro de las familias los pozos de drenaje para el biodigestor, para las piedras bochas, como se hace el sistema, también los camiones de piedra, bueno, también en una de las casas se terminó un baño que quedó hermoso, están bastante avanzadas, por lo menos cuatro de las casas, nosotros nos estamos ocupando como Iglesia Alfaro, están bastante avanzadas y bueno, estamos contentos por esto. Aparte, bueno, también estamos llevando mercadería, que todavía tenemos mercadería, tenemos ropa, estamos llevando diferentes, armando diferentes grupos y asistiendo a las familias, así que bueno, ahí estamos a pleno. Bien, así que ayudando muchísimo a las familias, ¡ay! casi nos pasan a llevar los pajaritos. ¿Qué te iba a decir? Te quería consultar sobre cómo siguen con el tema donaciones. La gente sigue colaborando, bueno, ustedes realmente, ya lo contamos anteriormente, muchos fondos han recibido muy importantes, por eso han logrado construir al 100% estas viviendas. Sí, ya hemos bajado, digamos, para la reconstrucción de las casas, materiales, más de 4 millones de pesos. La verdad que, y es lo que se ha donado, lo que se ha donado a esta cuenta, de diferentes partes del país, y gracias a la solidaridad de la gente, como siempre. Y la verdad que, por la catástrofe que fue, no es mucho, pero por eso, como siempre digo, nos enfocamos en algunas familias, en lo que podemos hacer, para que puedan lograr tener como un hecho su casa y volver a estar en su propia casa, ¿no? Bien, ¿y tienen pensado seguir ayudando a otras familias? ¿O cómo planifican esta última parte del año? Sí, sí, estamos visitando algunas otras también, hay casos, por ejemplo, bueno, un predio de cabañas que tenía su casa, un comedor, lo perdieron todo y nadie le ha asistido, así que estuvimos con ellos, charlando, se le había llevado en su momento viandas, y bueno, estamos viendo a ver la posibilidad de poder también acompañarles, de ayudarle, y siempre y cuando también siga entrando el dinero, la cuenta como para poder proveer materiales, ¿no? Porque si eso se corta, no se puede seguir avanzando. Claro, claro. Pero si la gente sigue aportando, la verdad que hasta ahora no se ha cortado, y por eso estamos muy contentos, porque podemos seguir proveyendo de materiales a la gente. Es más, me están llamando para que quieran venir a trabajar, poner manos de obra de diferentes lugares, diferentes equipos, así que bueno, mientras el material esté, se va a poder seguir avanzando. Sí, totalmente. Bueno, así que muy destacable realmente cómo se han organizado ustedes como espacio para poder ayudar a las familias en un momento tan desolador, y que sabemos que el Estado no ha estado, digamos, en el momento estuvo, pero ahora se ha complicado bastante a nivel gobierno provincial y municipal, así que importante la labor de ustedes desde el Bolsón, además de otra provincia, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos como iglesia del faro de Bolsón y faro del hoyo, porque estamos también en el hoyo, y bueno, no solo asistiendo con temas materiales y mercadería y ropa, sino también emocionalmente, espiritualmente, acompañando a la gente, estando con ellos, escuchándolos. La gente necesita sacar toda la angustia que está en su corazón, a veces solamente hablar con alguien, y con alguien que sienta confianza, ¿no? Y bueno, uno está tratando de dar confianza, saber que pueden contar con nosotros, y estamos para acompañar a la sociedad, ¿no? Con la cual convivimos, somos parte, y entre todos, si ponemos un granito de arena, como se dice, creo que podemos salir adelante, ¿no? De esto. La verdad que fue muy duro el golpe de esta catástrofe del incendio, y es importante que podamos no hacer, no cerrar nuestros ojos a esta situación, sino tratar en lo que cada uno puede, porque nosotros estamos haciendo lo que podemos, no es que somos los mejores, ¿no? Pero sí tratamos de hacer lo poco que podemos, creemos que es importante. Gracias. 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 Gracias.